familia, así que a todo el mundo que esté suscrito a este canal, pues básicamente desde el 4 de abril que puse mi video de adoptando a una familia, ¿qué ha pasado hasta ahorita? Bueno, la respuesta es absolutamente nada, no ha sucedido nada, bueno, en lo que respecta a aquí en la casa. Fui a someter todos mis papeles antes de las vacaciones de Semana Santa y Pascua y pues lamentablemente se cruzaron las vacaciones de Semana Santa y Pascua, entonces ya una semana después de que terminaron las vacaciones hablé al DIF y pregunté que cómo estaba mi caso, que qué estaba sucediendo y me dijeron que ya estaba yo en proceso de que viniera la trabajadora social aquí a la casa a verificar que lo que estaba yo diciendo era cierto, etcétera. No ha venido. Ya pasaron dos semanas desde que terminaron las vacaciones y no ha venido la trabajadora social. También me informaron que iba a ser citada para psicología, o sea, tienes que hacer una entrevista con una psicóloga, que por cierto me cayó muy bien la psicóloga porque cuando volví a ir la segunda vez al DIF, ya una vez que me mudé aquí, a solicitar de nuevo los requisitos porque en la mudanza se me traspapeló la lista y lo perdí, el papelito. La conocí a ella, ella estaba en la oficina del licenciado que checa lo de las adopciones. Entonces, me cayó muy bien y pues lo único que me gustaría es que ya empezaran a suceder cosas. Y digo que aquí en la casa no ha sucedido nada porque nada más estoy esperando a que venga la trabajadora social y a que me citen para ir a la cita con psicología. Todavía necesito hacer un examen de sangre que la verdad estoy renuente a hacer porque no me gustan las agujas, no me gusta que me saquen sangre y para mí es muy difícil el acudir a doctores. Por eso es que trato de mantenerme lo más sana posible para no ir con doctores y cuando sí llego a tener alguna gripa o malestar estomacal o cosas por el estilo, pues recurro a dormir o test para mantenerme bien, para recuperarme. Me funciona, así que yo no me gustan los doctores. Fui a una clínica de gobierno y a fuerza tenía yo que estar inscrita para que me pudieran hacer los análisis. Entonces, estoy buscando una clínica privada donde simplemente entre, me saquen la sangre, pague yo los resultados y se acabó. No hay muchas aquí en Aguascalientes, entonces tengo que localizar una y hacerlo. Vi una anuncia en el periódico. Por fin un doctor amigo mío me explicó cuál es el examen o cómo pedir el examen que están pidiéndome en el DIF porque ni ellos supieron cómo pedirlo. O sea, nada más era comprobar que no tenía enfermedades infectocontagiosas. Entonces mi amigo me dijo, pide la batería para enfermedades de transmisión sexual. Entonces, así es como lo voy a pedir y espero poder tener los resultados de eso. Aparte de eso, no ha pasado nada aquí, pero sí ha pasado donde tengo, donde están, siquiera cuatro de las niñas que quiero adoptar. Les voy a explicar un poquito cómo va la cosa. Ya saben la historia de que he estado tratando de buscar a una niña de diez años durante los últimos ya casi siete años de mi vida y cada vez que he visto a alguna niña que me llama la atención, he ido a preguntar por su situación y hasta ahorita todas han tenido familia. Entonces, en diciembre vi un video en YouTube sobre la directora del DIF de aquí de Aguascalientes y ella estaba pidiendo familias adoptivas. Entonces, porque tienen 36 niños en adopción. Entonces, ahora sí que vine, vine, pero vine a una casa hogar solicitando trabajo como maestra de arte. Lamentablemente, no me gustó lo que vi. ¿En qué aspecto? Sí conocí a la niña, a la niña que he estado buscando y ella no tiene familia. Su madre ha abandonado a nueve de sus hijos. Ignoro si haya más. Ella es la menor de esos nueve y tiene una hermana de 14 y un hermano de 13, que antes estuvo en esa casa hogar, pero lo separaron. Había otra hermana de 15 que fue adoptado hace un par de años. Entonces, aquí la situación es que yo no quiero separar a los niños. Yo no quiero separarla a ella de sus hermanos. Entonces, solicité la adopción de los tres. Pero el último día que estuve ahí, otra niña de 13 años me pidió ayuda. Me dijo que se quería escapar. Me dijo que estaba cansada de tener que defender a sus dos hermanitas y admito que una de las hermanitas también me llamaba mucho la atención. La más chiquita, la de cinco años. Pero lamentablemente, ella no solo tenía dos hermanas, sino que no estaba en adopción. Estaba ahí nada más en posición de que la madre las colocó ahí. Ignoro el motivo por el cual las tiene ahí y pues realmente eso no importa. Pero cuando la mayor de 13 años me pidió ayuda y de ahí me fui al DIF a conocer al licenciado de adopciones, le di los nombres y le dije, o sea, hablé por ella. Entonces, al parecer hubo una investigación y pues ahora las tres niñas están en el sistema DIF. Y cuando regresé, cuando ya me instalé aquí y todo digamos que esa barrera de la chiquita que me llamaba mucho la atención y de hecho durante una instancia tuvimos una conexión muy bella, ella y yo, ella actuaba como si fuera autista. Pero cuando yo di mi clase, ella estaba en la clase y ella me demostró que realmente no es autista, es una niña brillante que a los cinco años ya sabe leer y escribir. Tiene muchas cualidades impresionantes, es flexible, o sea, esta niña podría ser una gimnasta. Decidí, o sea, pasé todo lo que resta del mes de febrero y eso pensando en la situación y si se podría o no, si yo pudiera ayudar a esas tres niñas. Porque obviamente la situación en la casa hogar para ellas no es la mejor. Como les comento, la más chiquita finge ser autista para que pueda permanecer con los mismos chicos. La hermana que sigue, la del medio, continuamente la están castigando porque es una niña inteligente, es una niña muy traviesa y siempre está defendiendo a su hermanita y se meten muchos problemas. Y la mayor, el DIF la retiró ya de la casa hogar y la movieron a otra parte. Entonces, digamos que tuve que tomar la decisión, tuve que hablar con mi familia y decirle, ¿saben qué? Donde comen uno comen dos, donde comen tres comen seis. Entonces, solicité como casa de acogida también la custodia de las tres niñas. Y estoy siendo contemplada. El licenciado, de hecho, me está apoyando para que yo pueda ayudar a estas tres pequeñas. Entonces, van a ser los tres hermanos que también hay una situación ahí. La hermana mayor no quiere que yo la adopte. Entonces, ella también, lo que quiero es, ya le pregunté y me dijo que sí vendría aquí para estar con sus hermanos. Pero no sé si al final ella va a querer que yo la adopte o simplemente se va a quedar conmigo hasta cumplir la mayoría de edad. Y obviamente, estoy hablando en términos legales nada más, ¿no? O sea, que yo tenga su custodia nada más hasta que cumpla la mayoría de edad y luego ya. Ya, este, ella puede tomar decisiones propias, pero pues obviamente siempre sería bienvenida aquí y aquí, ¿verdad? Entonces, este, o sea, yo la pienso ver como mi hija, aunque ella no quiera que yo la adopte. Por otra parte, como realmente ya nada más faltan tres años para cumplir la mayoría de edad, una adopción cambian el apellido y sería como robarle toda su identidad. Entonces, este, yo estoy bien con esa situación. Lo que importa es el factor amor, el factor que yo, es una muchachita que yo admiro, es una muchachita bellísima, es una muchachita inteligente que puede salir adelante y puede comerse al mundo como a mordidas, o sea, hacer lo que ella quiera, porque tiene las armas y tiene la inteligencia para hacerlo. Y yo quiero estar ahí para apoyarla. Entonces, y ya se lo expresé, ya se lo dije. Ahora, el niño, el niño, este, también es, este, pues ya un adolescente tiene 13 años y es cuando más necesitan apoyo y cuando más necesitan alguien, este, alguien que los guíe, alguien que les explique el sí, el bien y el mal, el sí y el no. Este, ahora sí que quiero, ha estado separado de sus hermanas ya algo de tiempo, siquiera desde el 2020, ya casi dos años, y es, y no en qué mes los separaron, pero quiero que se sienta protegido, más que nada, y quiero apoyarlo para que pueda salir adelante con sus estudios y sacar una carrera y hacer deporte y ahora sí que ver qué necesita del niño. En cuanto a la, a la de 10 años, pues ella, ella sí definitivamente la voy a adoptar. Ella va a ser mi hija, con mis apellidos y todo, ella quiere ser mi hija, este, ella va a, ahora sí que, legalmente va a ser hermana de Davidita Ube, y moral, o sea, digo, emocionalmente pues todos van a ser una familia, o sea, voy a integrar a los dos grupos y a los dos grupos de hermanos y vamos a convertirnos en una familia, pero legalmente ella es la que va a ser adoptada, ella va a ser parte de, legal de mi familia. La chica mayor, la de 13 años, de las otras tres hermanitas, ella, como existen padres y eso, realmente no sé si pueda llegar a ser dada en adopción, pero sí voy a tratar de apoyarla hasta que cumpla los 18 años, este, y luego que ella solicite la custodia de sus dos hermanitas, y como la pienso apoyar para, o sea, durante su tiempo de estudio, porque quiere ir a la universidad, este, pues entonces las niñas se quedarían conmigo y ella también hasta que ella pueda graduarse de la universidad y para entonces ya le ganamos tiempo al tiempo y las hermanitas ya están cumpliendo la mayoría de edad. Entonces, esa es la situación la situación en la que yo estoy planificando cómo poder apoyar a estas niñas, no solo con mi presencia, sino que también espero, este, con el amor, con el apoyo. Es un trabajo muy grande y necesito estar las 24 horas del día pendiente de ellos, especialmente el primer año. Bueno, pueden ser uno o dos años, pero el primer año va a ser muy difícil porque estos niños están pasando por trauma. Entonces, ese, el, el desenredar el trauma y el poder acomodarlos a una nueva situación en la que se sientan apoyados, amados, este, en la que sientan que pueden hacer cosas sin tener que recibir castigos, porque lamentablemente ni siquiera lo que yo vi es una casa hogar en la que los tienen súper restringidos, los tienen atendiéndose a sí mismos. Sí hay adultos, pero los adultos nada más están ahí para, no sé cómo decirlo sin, sin ser ofensiva. Eh, son como guardias de seguridad, básicamente, y los niños parecen reos. Ah, no hay amor. Sí tienen, publican que hay, que los aman mucho, los quieren mucho, y los apoyan y juegan con ellos y eso, la realidad es otra. Este, yo vivo muy cerca de esa casa hogar y desde mi azotea, que es una casa de dos pisos, puedo ver perfectamente las áreas verdes de la casa hogar. Y nunca, nunca veo a los niños afuera. Nunca están jugando en los juegos, nunca están usando la cancha, nunca, o sea, están encerrados, están en las, en las dos casas. Y, y sí, de pronto hacen un video y hay una actividad y cosas así, pero son, deben de ser tan breves que, que pues siquiera yo no alcanzo a percibir, este, en fin, ah, yo no sé qué va a pasar. Por lo pronto yo necesito que, que esto ya se agilice, porque una de las cosas que hizo la persona que tiene a mi niña, a mi niña, o sea, la de diez años, es que la rapó. Le quitó todo, toda, toda su cabellera. Yo no sé por qué lo hizo. Yo sé que no hay infestación de piojos ahí, yo estuve ahí. Hay otras maneras de lidiar con los piojos y en una ocasión yo tuve, tenía una amiga que era, bueno, en sí no era tanto mi amiga, sino que era una de las familias más pobres del rancho, de, de Valle de la Misericordia, donde, donde tuvimos el primer centro de quimioterapia. Y esta familia, eh, un día detecté que los niños, los tres más chiquitos tenían piojos. Entonces, eh, lo que hice es, me puse una bolsa en la cabeza, me llevé vaselina, en ese entonces nos regalaban vaselina para las colas de los caballos y eso, entonces me llevé un puño de vaselina, eh, agarré a los tres niños y les embarré de vaselina todo el cuero cabelludo y encapsulé los piojos. Entonces, luego ya con un peine de piojos saqué toda la, la vaselina con los piojos ya, este, encapsulados, les limpie bien el cabello, saqué las diendres y luego les hice shampoo hasta que el cabello quedó limpio. A la niña, a los niños, pues, obviamente les, les di una rebajada de cabello así, pues, como se usa, ¿no? Que les dejé el copetito y les corté el cabello muy, muy, muy pegadito para que les durara. Pero la niña, que incluso tiene la edad de David, este, ya no la iba a rapar. O sea, me acuerdo que tenía el cabello rubio, era muy bonita esa niña. Este, lo que hice es de, le corté el cabello aquí abajito de la oreja, se lo, o sea, le quedó bonito el cabello y limpio y sin liendres. Entonces, ¿por qué mi niña fue rapada? ¿Como castigo? ¿Será eso? Digo, ella sabe que va a ser adoptada por mí, sabe que estoy luchando por ella y tal vez se está portando un poco indiferente hacia la casa hogar, hacia las autoridades ahí. Este, y si fue castigada y por eso perdió la cabellera, eso entra dentro de un maltrato, ¿ok? Y un castigo corporal. Y no estoy de acuerdo con eso, estoy furiosa. De hecho, estoy tratando de hablar tranquila, pero estoy furia. Es difícil, perdón. Una vez que salga, si es que me las dan pronto, ya han pasado dos meses desde que inicie el trámite, no, perdón, un mes desde que inicie el trámite, en tres meses y medio se aprueban los trámites. Entonces, si soy aprobada y esa niña llega a mi casa, va a tener el cabello así, parado, parado de punta. Y se acerca la época en la que la voy a tener que inscribir a un colegio. El bullying que le van a hacer va a ser impresionante. Y voy a tener yo que lidiar con eso. Las consecuencias no se van a ir hacia esta mujer que la rapó. No quiero... Es como cuando en el mundo de los perros había un refugio. No voy a decir el nombre porque no lo quiero quemar, no sé si sigue abierto. Esta persona que tenía el refugio fue criticada tremendamente. Y yo terminé pidiéndole apoyo a él porque estábamos en una situación desesperada. Tenía 20 perros en una camioneta. Supuestamente había una campaña de esterilización en el parque Zapopan y a la mera hora no había nada. Entonces, el ayuntamiento de Arenal me había prestado la camioneta. Entonces, el chofer me dijo ahora que... Entonces, hablé a un amigo y él me mandó a este refugio donde dejé a las perras para que las esterilizaran. Dos meses después, él no me mandaba las perras, no me las regresaba. Me dijo que me iba a apoyar con eso. Y al final tuve que ir yo y descubrí que la mayor parte de mis perras habían sido infectadas con mojillo. Entonces, recuperé ahora sí que todas las que pude. Incluso me llevé a la más chiquita a que muriera conmigo. Ella es la que peor fue con lo del mojillo. Y pues, sí, infecté al resto de mis perros con mojillo. Muchos murieron, muchos sobrevivieron. Era algo que tenía que suceder ya, ¿ok? La casa tenía que tener el virus para que no... Es que no todos se infectan, ¿ok? Y los cachorritos, cuando yo los vacunaba anteriormente para el mojillo, se me morían por la vacuna. Entonces, ahora sí que son decisiones que uno tiene que tomar. Pero más que nada era que las perras yo no las podía dejar en ese refugio. Porque ese refugio era famoso porque tenían 150 pitbulls. Y esos 150 pitbulls no se atacaban entre sí. Yo siempre quería saber por qué y supe por qué. No podías caminar entre la manada sin tener un tubo de plástico en tu mano. Porque en cuanto se empezaban a atacar, los golpeaban con el tubo de plástico. Y los perros se soltaban. Simplemente tener el tubo de plástico en la mano significaba para los perros el que... Tenían que portarse bien porque si no iban a ser golpeados. Digamos que algo similar es lo que vi aquí. Los niños se portan bien. Porque no es normal que los niños se porten bien. Los niños siempre... Siempre buscan pleito. Siempre... O sea, es normal. Es la naturaleza humana. Y aquí los niños eran demasiado bien portados. Y digamos que en mi mente yo estaba viendo ese tubo de plástico en la mano de los cuidadores. Y... O sea, no hay que ser ilusos. Hay que saber cómo son las cosas en realidad. Los niños todos y cada uno de ellos se acercaban a mí y me abrazaban en silencio. Yo los abrazaba en silencio. Y de pronto me soltaban y yo los soltaba y se iban y se iban con su niño. Pero cada uno de ellos. Yo creo que el primer día fui abrazada más de 60 veces. Así. Simplemente llegaban, me abrazaban y se iban. Y eso también es muy raro. Yo sé que un niño hoy en día generalmente no busca afecto. A menos que de plano no lo tenga. Sí, ellas salen fotografías abrazando niños y basándolos y eso. Claro. Yo sé que todos esos niños que ella abraza en las fotografías son sus nietos. O hijos de las trabajadoras. Que tienen. No los que están ahí de hospicio. Ok. No me quiero meter en camisa de once varas. Pero pienso que tenía que ser dicho. Sí he hablado con autoridades. No sé qué vayan a hacer. Hasta ahorita no ha pasado nada. Solamente que mi niña perdió su caballero. Tengo que estar muy paciente. Tengo que esperar. Ya pronto, en cuanto pase lo de trabajo social y psicología, pronto voy a poder tener visitas con los niños. Pronto voy a poder tenerlos en mis brazos nuevamente. Conocer a Roberto, que es el único que no conozco. Este... Y... Pues ahora sí que... Deseenme suerte. Deseenme fuerza. Que esto es muy difícil. Cuando alguien agrede a un niño que tú amas, yo ya la considero mi hija. Entonces, cuando alguien agrede a tus hijos, es muy difícil no reaccionar. No decir... Y defenderlos. Y ahorita estoy con las manos atadas detrás de mi espalda. No puedo hacer nada. Absolutamente nada. Solo quiero que se detenga esta mujer. Quiero que deje de lastimarlos. Quiero que deje de hacer lo que está haciendo. Quiero que se dé cuenta que... Que hay gente que se da cuenta. No soy la única. Hay mucha gente alrededor que se ha dado cuenta de muchas cosas que han sucedido ahí. Y... Quiero que se detengan. Quiero que tome... Ella es muy creyente. Dice... Es cristiana. Y dice que cree mucho en Dios. Pues mi mensaje para ella es... Dios sabe lo que estás haciendo de esos niños. Dios te va a castigar. Sí. Dejo este video con una palabra muy fuerte. Ahora sí que... Pues amigos, ya no puedo hablar más porque no estoy a punto de desmoronar aquí. No quiero andar tan profundo en el tema. No he dicho nombres. No es que se me escapó el nombre del niño. Este... Ahora sí que es todo lo que puedo hacer. Y... Les deseo que si... Ustedes se dan cuenta... De alguien allá afuera que esté haciendo algo injusto, algo malo... O... Dañando... A... Otras personas... Especialmente... A seres indefensos... Que sean animales, niños o ancianos... Por favor... Por favor, tengan la fortaleza... Tengan el valor... De denunciarlos. De decir... Ya basta. Sabemos lo que estás haciendo. Detente. Espero que este video les... Les infunda un poco de ese valor... Y... Que el mundo cambie un poquito más. No nada más... Se den la vuelta y... Callen lo que ven. Eso no es ser humano. Por lo pronto les deseo paz, salud, luz... Todo mi amor. Cuídense mucho. Las cosas están difíciles.